Música 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete! vamos a las puertas no lo encontró la chakira jugaba miren la chakira la chavala jugaba la chavala jugaba la chavala jugaba la chavala jugaba chavala con las dos manos todavía En la santa puerta, las pellegrinas de chile las jugábamos los paroles también en las niñas. pero aparecieron estas babosadas y todo se perdió nadie va a hacer pirucho ahora nadie va a hacer pirucho ¿qué es esto? 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 ¿ustedes han visto algo que hacen así? ¿qué es eso? ¡¡¡¡¡Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah! ¡¡¡¡¡OOOOOO!!!! ¡¡¡¡ plaquea!!! ¡Gracias!